Eh, marito, tres Voy, 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 voy Buscando un amor Por las cash boy Y con lo que van hasta arriba Voy, 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 voy Buscando un amor Por las cash boy Y con el cantor Ando buscando un amor Para no estar solo Para no estar solo La tristeza y aconía Y con lo que van hasta arriba Ando buscando un amor Pero no cualquiera Para caminar a finitos Por las cash de la vida Y con lo que van hasta arriba Voy, 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 voy Buscando un amor Por las cash boy Y con lo que van hasta arriba Voy, 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 voy Buscando un amor Por las cash boy Y con lo que van hasta arriba Y escucha En la habitación los dos Haciendo el amor, tú y yo En la ventación los dos Haciendo el amor, tú y yo Hoy no dejo de pensar en ti No puedo olvidar tus besos, tus caricias La fe, el mar que nos entregamos Consigue el pasión Recorriendo cada parte de tus cuerpos, tus labios Estoy abierto, sin sentir de entregarte Hoy no dejo de las manos En la ventación los dos Haciendo el amor, tú y yo En la ventación los dos Haciendo el amor Si es un orgánico, demondadino ¿Qué es lo que pasó con la falta de vida? ¿Qué es lo que pasó con la falta de vida? En la ventación los dos ¡Diles! ¿Que es un gigante más economista? ¡Diles! 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 Me iluminas y me pierdes más Tus dudados no yo El día encontró Me traigo y solo sé Que te siento Solo sé que te siento Mi mente analiza y me dice que No hay medicina Y me ayuda a mi curarme ¡Oh no! ¡No va a ser! Si no me daste lo tuyo Comienzas a desesperarme ¡Oh no! Y me pides ¡No! 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 ¡Tres! ¡Me gustó el eco! ¡Bienvenido! ¡Apasión! Te deseamos lo mejor ¡Aguante Marito! ¡Tres! ¡Tres! ¡Aquí le hay que agradecen! Bueno, como siempre a toda la gente que nos hizo el aguante Un aplauso para todos ustedes de corazón Impresionante la tribu, gracias También a nuestro productor, el Adri Music Adrián Pierro, Music Producción En nuestra oficina de ventas A los hermanos de Antonio que de verdad se coparon de corazón A Walter la dañalaza, a vos Hernán Gracias querido Y bueno, a todas las páginas de internet que nos hicieron el aguante del primer día Esto es Marito 3, no te olvides, eh Dale ¡Te quedo listo!